8B de Cocos Piógenos Fiebre Reumática F.R. Carditis, fiebre, artritis, como artralgias, poliartralgias, nodulos subcutáneos, eritema submarginado, 3 de estos signos cardinales suficiente diagnóstico de fibra reumática. Prueba de fibra reumática, prueba de Benzellons, prueba de alo-antistreptolicina, más o igual que 250 U-TOT. Fibra reumática, enfermedad anti-inmuno y presente en niños o adolescentes. La fibra reumática es un proceso inmunitario sistémico que constituye una secuela de infección estreptocócica y hemorítica de la faringe. Las infecciones biodérmicas no se relacionan con fiebre reumática. Los signos de fiebre reumática pueden iniciarse 2 a 3 semanas después de la infección, pero puede aparecer tan pronto como a la semana o tan tarde como a las 5 semanas. Se ha vuelto poco común en Estados Unidos, excepto en inmigrantes recientes. La incidencia máxima es entre los 5 y 15 años de edad. La fiebre reumática es rara antes de los 4 años y después de los 40. La carditis y la valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea o conducir a deformidad valvular lentamente progresiva. La lesión característica es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. La válvula mitrales es atacada en 75-80% de los casos. La válvula óptica en 30%, pero rara grave es como la única válvula. Y las válvulas tricúspide y pulmonar en menos de 5%. Este proceso puede dar origen a una fiebre reumática frecuente en jóvenes, que se caracteriza porque el paciente presenta, a partir de la farincominalitis, criterios mayores de fiebre reumática. Carditis son criterios de carditis, pericarditis, cardiomecalia, insuficiencia congestiva, derecho o izquierda, soplos de regurgitación mitral o aórtica, arritmias, cambios electrocardiográficos, cambios de los ruidos cardíacos. 2. Eritema marginal. Máculas rápidamente crecientes que toman la forma de anillos o medias lunas con centros claros, quizá estén elevadas, sean confluentes y tanto transitores como persistentes. Eritema marginado, hinchazón o submarginal. Nódulos subcutáneos no son comunes excepto en los niños o pequeños de menos o igual que 2 cm de diámetro. 3. Firmes y no imprescindibles si están fijos a la aponeurosis o a las vainas tendinosas sobre las promenecias óseas, persisten durante días o semanas, son recurrentes y son indistinguibles de los nódulos reumatoides, correa de Sidenham o por movimientos correteatoides involuntarios principalmente de cara lengua y extremidades superiores. 4. Artritis como poliartritis migratoria que afecta secuencialmente a las articulaciones grandes durante 1 a 5 semanas y sede sin deformidad residual y responde rápido a los salicilatos. Criterios menores de fibra reumática. Esto se incluye, fiebre, poliartralgias, prolongación reducible del intervalo PR, velocidad de sedimentación globular rápida, evidencia de una infección estereotocócica beta-hemolítica o antecedentes de fibra reumática. Prueba antiesterosburgoicina o ASO, más o igual que 250 unidades TOD y es diagnóstico de fibra reumática. Quimeprofilaxis, penicilina bensatínica, bensetacin, es el más conocido. Con una dosis de 1.200.000 a 2.400.000 en adultos y 600.000 en niños por vía intramuscular cada 28 días. O penicilina procaínica, 600.000 unidades intramuscular al día por 10 días. Puede sustituirse con electromicina. Los criterios de Jones establecen el diagnóstico de fibra reumática a la presencia de dos criterios mayores, o uno mayor y uno menor. Dr. Sarte. Tres de estos signos cardinales es suficiente. Diagnóstico de fibra reumática. Criterio de Jones modificados para el diagnóstico de fibra reumática. Manifestaciones mayores. Carditis artritis coreal. Tema. Marginado. Nódulos subcutáneos. Manifestaciones venales. Fiebre artralgia. Eritro sedimentación acelerada. Proteína C reactiva aumentada. Cambios electrocardiográficos. Antecedentes de fibra reumática o cardiopatía reumática. Más evidencia de infección estreptocósica previa. Escarlatina faringitis estreptocósica por grupo A demostrado en cultivo o aumento de anticuerpos para estreptococos. Dos manifiestaciones mayores o una mayor y dos menores con evidencia de infección estreptocósica previa indican una gran probabilidad de fibra reumática. Glomerulonefritis difusa aguda. GNDA. Proteinuria. Hematuria. Hipertensión. Presión alta en niños. Mal pronóstico. Edema. Opilado. Miembro inferior. Causado por estreptococos metemolíticos de grupo A. Cuadro autoinmune. El estreptococos presente en la piel de miembros inferiores va por vía sanguina y llega al riñón y libera anticuerpos que complican el glomerulo anticuerpo antígena. Sintomatología. Edema de miembros inferiores. Proteinuria. Hipertensión. En niños es mal pronóstico y hematuria a veces. Tratamiento corticoides con prednisona y algunas penicilinas. Sepsis. Sepsis puerperal. Provocada por los estreptococos en la flora vaginal normal o son introducidos durante el parto como portapones vaginales durante la menstruación. El centro a veces se caracteriza por escalofríos, fiebre, enrojecimiento facial, distensión abdominal, consensibilidad pelviana y secreción vaginal cero sanguinolenta. La recuperación puede ser complicada y prolongada. Infección cutánea. Son causa de impétigo. Es una infección muy superficial de la piel caracterizada por la formación de costras. Lesiones de coloramba que pueden comenzar como pequeñas vesículas. Las lesiones tempranamente continúan estreptococos pero también pueden hallarse estafilococos o estos pueden sobre infectar posteriormente lesiones estripecósicas. Cerulitis. Infección diseminada y difusada de piel por lo general en la pierna inferior puede deberse serpacocos gran positivo y vacílios gran negativos como esterisia coli. La lesión presenta rubor, calor e incapacidad para caminar. La entrada principal para la celulitis localizada en la porción inferior de la pierna es la tinea pedis interfalangica. Puede ocurrir celulitis con linfangilis y adenopatías locales luego de haber una invasión más profunda de estreptococos. Se observan sí sintomas sistémicos como fiebre, escalofríos y malestar y puede producirse una invasión del torrente circulatorio. El tratamiento debe ser agresivo por vía intravenosa durante 24 a 72 horas, luego de cloxacilina o cefalexina 250 a 500 mg cuatro veces al día durante 7 a 10 días. En los pacientes que no se instituye tratamiento por vía parenteral se puede incrementar los antibióticos por vía oral de 750.000 mg para alcanzar con rápidas grandes concentraciones en la sangre. En niños a nivel de la cara, el responsable es la toxina eritrogénica. Ericipela Variante superficial de la celulitis es una infección de la piel y tejidos subcutáneos que se presenta típicamente en las mejillas y se debe a los estreptococos betaemolíticos que liberan la toxina eritrogénica hacia la sangre a nivel de tejidos y piel. Su diagnóstico consiste en una parte de hematosa, diseminante, circunscrita, caliente, eritematosa, cocos y en formación de vesículas óvulas. Con frecuencia afecta el centro de la cara. Pueden ser sobresalientes el dolor, los escalofríos y la toxicidad sistémica. La lesión se caracteriza por induración, que habitualmente presenta un modo de diferencia de lo que avanza. Tratamiento penicilina G-sódica, omegacilina, de acción intermedia o penicilina clemizólica cada 24 horas por día intravenosa. Infección de líquidas Gangrena La celulitis superficial puede disminarse causando gangrena. La gangrena gaseosa o mionecrosis por clostridios es producida por la penetración de uno de varios clostridios, clostidos perfrincens, clostidos bifermentas, clostidos ramosos, clostidos histolíticos, clostidos novici, etc. en tejidos hospitalizados. Las toxinas producidas bajo condiciones análogas causan choque, hemólisis y mionecrosis. Bases para el diagnóstico, inicio súbito de dolor y edema en un área de contaminación de una herida, postración y toxicidad sistémica. Exudado o coso de color café, teñido con sangre, con alteraciones en la coloración de la piel en el área circundante. Gas en el tejido por palpación o radiografía. Vacilios granpositivos en cultivo o frotis de exudado. Estreutococos del grupo B. Estreutococos agalactiae. Son beta-hemolíticos. Constituye parte de la flora vaginal normal. Produce infecciones urbinarias que pueden llevar a la muerte. Muestra de sangre. Cultivo de estreutococos. Líquido cefalo ráquido. Punción lumbar. Causan endometritis puerperal. El primer día es puerperio inmediato. Durante el parto, el estreutococos es llevado al útero. Y este cuadro se origina durante el puerperio por la manipulación del cuello del útero. La paciente presenta loquios o sangrado mal aliente con fiebre, escalofrío, dolor hipocástrico. Muestra parte de los loquios. Neumonía neonatal. Por contacto. Durante el parto, el niño se contamina por aspiración de loquios, lo que conlleva cuadro de meningitis, bacteriemia, sepsis. Sepsis neonatal. Por diseminación. Meningitis neonatal. Por bacteriemia. Infección de heridas comunes en pacientes con diabetes mellitus y enfermedades vascular periférica. Endocarditis. Estreutococos del grupo D. Estreutococos fecales. Estreutococos fecium. Estreutococos duran. Estreutococos moris. Estreutococos equinos. Son alfa y gamma hemolíticos. Causa infecciones de las vidas urinarias. Absesos abdominales. En cirugía adrenal causa infección manigitis bacteriana. Muestra pus. Estreutococos fecales o enterococos del grupo D. Es alfa hemolítico. Es habitante del normal del tracto digestivo. Forma parte de la flora normal de las heces. Pero también produce patología. Estreutococos fecales. Es causante de bacteriemia a nivel intrahospitalario. Así también es causante de infección de vidas urinarias en pacientes ambulatorios. Así como abscesos, meningitis e infecciones heridas operatorias. Características bioquímicas y de crecimiento de estretococos del grupo D. Enterococos y no enterococos. Esculina más bilis. Positivo. Estreutococos fecales. Estreutococos fallección. Negativo. Estreutococos durans. Negativo. No enterococos. Estreutococos bovis. Estreutococos equinos. Positivo. Positivo. El cloruro de sodas es 6.5%. El fecalis positivo. Fecio positivo. Dunans positivo. Y bovis y equinos. Negativos. En sorbitol. Todos son negativos excepto el fecalis. En guanitol. Igual. Solamente el fecalis. En lactosa. Igual. Esto también el bovis. Y en albidón. Negativos. Y los últimos bovis y equinos. Positivo o negativo. Variable dentro de la especie. El es fecalis. Variante simogénesis. Beta hemolítico. Y el es fecalis. Variante liquefaciens. Se licúa la gelatina. Entonces estamos en estereutococos del grupo D. Como estereutococos fecalis. Estereutococos faecios. Estereutococos durans. Estereutococos boris. Estereutococos equinos. Ahora. Estereutococos viridans. Es alfa y gamma hemolítico. Habitante normal de encías de caridad dental. Estereutococos viridans. Es alfa y gamma hemolítico. Endocarditis bacteriana subaguda. Ipsa. Bacteriemia. Endocarditis bacteriana subaguda. Bacteriemia. Ejemplos. Ese es salivario. Estereutococos salivarios. Estereutococos mutans. Agente inicial de caridad dental. Estereutococos mitis. Estereutococos viridans. 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 La designación esterotococos viridans o grupo pyridans ha sido asignada a un gran número de esterotococos alfa hemolíticos que resisten la clasificación por carbohidratos específicos del grupo. Esta esterotococos que en general se encuentran en la boca o vías aéreas superiores incluyen las siguientes especies. La esterotococos orales también tienen un papel significativo en la patogenia de endocarditis bacteriana. Endocarditis infecciosa es una implantación de bacterias o hongos en la superficie endocártica del corazón. Es frecuente en valvulopatías o cardiopatías congénicas. Mayormente es causada por esterotococos viridans, democococos del grupo D y estafilococos. La endocarditis puede tener un curso fulminante aguda o convertirse en una enfermedad prolongada e insidiosa subaguda. Los esterotococos más comúnmente se asocian con esta última presentación. La endocarditis puede complicar una infección en otros sitios como neumonía, abscesos o infecciones de las vidas urinarios. O pueden ser resultado de una bacteria más transitoria como las que se asocian con manipulaciones dentales. Los síntomas y signos de endocarditis son fiebre, pérdida de peso, anemia, soplos, cardíacos, esplenomegalia y embolias periféricas. El diagnóstico se confirma con hemocultivos para anaerobios, aerobios y hongos. El tratamiento parenteral es de 3 a 6 semanas. Es causante de infecciones sencillas, carizantales y cuadros de bacterioma y septicemia. El esterotococos viridans a partir de la boca se disemina a la sangre y al corazón. El esterotococos neumoné es alfa-hemolítico, aislado en Francia por FASTER. El tratamiento parenteral es de 1881. Habitante normal de la faringe. Diplococos, factor predispone de drogas, alcohol, edad, etc. El del esterotococos neumoné. Baja pulmones y provoca neumonía lovar. Dolor torácico, cansancio, tos, espectoración abundante, herrumbrosa, sanguinolenta, examen clínico de neumonía, neumonía lovar, otitis media, secreción malolente y dolor. Dolor, faringitis, sinusitis, senos paranasales, senos frontales, senos submaxilares, secreción paranasal. Beningitis, bacteriemia, esputo arombroso. Hacer cultivos en agar sangre. Los cultivos jóvenes de neumococos encapsulados producen colonias circulares brillantes en forma de cúpulas de aproximadamente un milímetro de diámetro. Las colonias incubadas aéreo obviamente están rodeadas por una zona de alfa hemólisis similar a la hemólisis verdosa que se observa en los esterotococos viridans. En condiciones en aerobias las colonias están rodeadas por una zona de beta hemólisis debido a la neumolicina o oxígeno lábil. A medida que las colonias de neumococos en agar sangre envejecen, los cambios autolíticos dan como resultado el colapso del centro de la colonia. Son gram positivo. Y al envejecer, el cultivo son gram negativos. Son encapsulados de forma oval o esférica 0.5 a 1.25 micras de diámetro. Característicamente el organismo tiene forma de lanceta. Y en extendidos directos desputos y líquidos corporales aparece solo en pares o en cadenas cortas. El cultivo continuado en laboratorios, especialmente en medios no favorables, lleva a la formación de cadenas más largas. Son catalase negativo al aéreo biofacultativo. Presenta una aparente tumefacción que se debe a la formación de un complejo antígeno-anticuerpo en la superficie del microorganismo, lo que causa un cambio en el índice de tumefacción aparente, cerrando el condensador. Tiene patología especial y sus cuadros son farinjoamindalitis y otitis media aguda con dolor y secreción maloliente. Sinusitis a nivel de senos paranasales, frontales y submaxilares que se presenta con fiebre, dolor, dolor frontal o maxinal, cefalea. Faringitis que puede versionar a bacteriemia meningitis. Muestra secreción paranasal y hacer cultivo. Tratamiento penicilina en fase aguda y en sinusitis crónica se usa eritromicina o tetraciclinas. Neumonía alobar. El neumólogo es habitante normal de la faringe. Lo predispone al alcoholismo, drogas, edad. Baja los pulmones y provoca neumonía alobar o neumocósica, que al examen clínico se caracteriza por comienzos bruscos, calofríos, fiebre, dolor torácico, tipo punzada, tons productiva, abundante y herrumbrosa, sanguinolenta, cansancio, fiebre y calofría. Muestra es el esputo. Esta neumonía alobar puede complicarse la bacteriemia y meningitis neumocósica, muy frecuente en niños menores de 5 años. Muestra esputo. Coloración gram. Evidencia los neumococos. Líquidos suelos requídeos mediante punción lumbar. Adiografía. Opacidad pulmonar. Meningitis. Signos meningios. Kerni. Brutzinski. Esputo cocos. Nomené. Niños menores de 5 años, más frecuente, aisladamente, meningitis purulenta. Neisseria meningitis presencia en epidemias. Haimófilos influencia. Peptococos y peptoestreptococos. Estos cocos forman parte de la flora normal de la boca, tracto urogenital y tracto gastrointestinal. Están involucrados en una amplia variedad de infecciones humanas, pero particularmente son importantes en enfermedades pleuros pulmonares, abscesos de cerebro e infecciones obstétricas y género ecológicas. Son en nervios facultativos, crecen en agar sangre, en tío glicolato, crecen en forma de grumos o de hileras. Causan endometritis periodontitis. Peptococos o peptococos magnus, peptococos azadarolíticos, peptococos prebotum, en general aparecen solos en pares, tetradas y racimos irregulares. Peptococos peanaerobios, en general aparecen solos, pares y en cadenas. Patogenicidad pil, ácido lipoteicoico que permite adherencia a la célula del huésped. Proteína M, es el elemento antigénico y participa en la respuesta inmune del estretocococo a nivel del tejido. Hemolicina y aluronidasa, esta enzima desdobla el ácido hialurónico y permite diseminación de los microorganismos a través de los tejidos. Leucocidina, ocasiona análisis de los glucocitos. Todo esto favorece a los microorganismos a invadir. Hay estretococos alfa y gamma hemolíticos. Diagnóstico de laboratorio, coloración gram, cocos gram negativo. Gras positivos, cocos gram positivos, aislados en pares, en cadenas. Cultivos, en agar sangre y a las 24 horas a 37 grados centígrados. Incubación, distinguir colonias alfa, beta, gamma. Caldotioglicolato, o sea, cultivos, en agar sangre y a las 24 horas a 37 grados centígrados. Incubación, distinguir colonias alfa, beta, gamma. Caldotioglicolato, los estretococos son microaerófilos y pueden crecer como anaeróbio facultativo a lo largo del tubo. Son catalasa negativos. Para los neumococos, rehace la prueba de Kellung. En base al polizacárido de la cápsula y actúa como antígeno. Se enfrenta con el omnisuero polivalente que contiene anticuerpos específicos frente al estretococos. También se puede usar azul de metileno para evidenciar la reacción y se puede evidenciar varios serotipos. Cerrando el condensador, presenta una aparente tumefacción que se debe a la formación de un complejo antígeno anticuerpo en la superficie del microorganismo, lo que causa un cambio en el índice de H de tumefacción aparente. Gracias. 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 Gracias.